Totalmente mentira, es una mentira, nosotros nada más estamos ahorita prohibiendo lo que es la entrada nada más al entrenador. Los niños son bienvenidos, nosotros somos un gobierno deportista en donde hemos apoyado 100% al deporte en todas las disciplinas, no nada más en básquetbol, fútbol, voleibol, de hecho atletismo, todas las disciplinas han estado ahorita yendo a participar con apoyos de Ciudad Madero, dentro de las olimpiadas para estatales que estuvieron en Victoria y en diferentes ciudades. Ellos tienen cabida en la unidad deportiva a través de un convenio, él mencionaba algo de un 60-40, pero ¿en qué consiste esto y cuál sería su queja en ese sentido? Sí, nosotros tenemos muchísimos maestros, él no es el único maestro que da una disciplina dentro de la unidad deportiva, las cuales hay una ley de ingresos de Ciudad Madero que rige, en la cual nos regimos todas las unidades deportivas. Es ley que él no ha cumplido desde que entramos a la administración, siempre se le ha dicho, se le ha invitado, hemos ido personalmente junto con los demás colaboradores, hemos ido a invitarlos, de parte de Tesorería también, de parte de la Contraloría, hemos ido personalmente a buscarlo, a invitarlo de la manera más atenta a que se afilie y a que se inscriba y de la lista de sus alumnos, porque nosotros nos regimos por una ley de ingresos, que ya todos ustedes la conocen, que es el 60-40, en la cual el señor no ha querido estar dentro de ella. Es por eso que le invitamos a él a hacer un convenio para que hiciera la forma de pago más conveniente, la cual él vino, firmó el convenio, también lo incumplió. Gracias.